Tratar de hacer un mundo mejor y más justo para todas las personas, porque no solo para las mujeres. Es gran responsabilidad de poder llevarles a la casa un poco de alegría, de optimismo, de arte. Mi primera giga con Sting fue en 1999. Hola, ¿cómo están amigos de Boomerang? Bienvenidos a un nuevo programa. Y arrancamos la primavera con todo de este 2020, porque tenemos un programón. Tengimos muchísimo material para compartir con ustedes, así que lo hacemos rápidamente con la primera nota del programa, que es con Mariana Paraguay. Ella charló con Coti en nuestro Instagram Live de esta semana. Hoy, al anochecer, y como juez a recordar. Buenas tardes, Mariana. Buenas tardes, he estado estudiando un montón, no podía tocar en vivo. Me puse a estudiar y estoy estudiando producción musical. Estuve para ser productora de otras bandas y estoy muy feliz con eso, con eso que estoy incorporando, porque también me ayuda para mis propias canciones. Contame cómo nace Mariana Paraguay. Uf, hace un montón de años ya. En el año 2008, yo era parte de una banda de rock que se llamaba Prismal, pero yo empecé a hacer mis canciones y esas canciones no pegaban, viste, como que no eran de ese proyecto. Entonces empecé a hacer más mías y no las toqué en ningún lado, hasta que de repente en el año 2009, después de la insistencia de varios amigos, me empecé a tocar en vivo y fue, viste, cuando estás tocando y decís, este es el lugar, acá es donde quiero estar, realmente. Esta es una historia que no tiene fin Y todos, todos, todos los caminos me llevan a ti Y claro que no, claro que no, claro que no, cambio Lo que hay que tener siempre es constancia, ¿sí? Claro. Todas las bandas que conocemos al principio se pagaron los pasajes ellos, qué sé yo. Hace unos días escuchaba también a la manager de una banda muy conocida de acá de Argentina que dijeron eso, bueno, la primera vez que vamos a tocar a Barcelona no vamos los días de la banda, van cinco y nos pagamos los pasajes nosotros. Y ahora ya tocan a la noche, viste, que al principio cuando empezás en los festivales tocas a la tarde, tocas para poca gente. Es difícil, la industria de la música es difícil, pero bueno, tiene sus cosas hermosas también. Hice varias cosas al principio de la pandemia y que estuvo re lindo hacerlo también porque fue también experimentar, porque es re loco, viste, yo estoy acá en mi casa tocando y no hay nadie, ¿no? Es como, hay un montón de gente pero no hay nadie. Todo lo que no es verdad decidí caminar buscando la claridad Hay que utilizar este tiempo, vos estando enfrente a los escenarios, nosotros como comunicadores sociales justamente para poder dar el ejemplo, que podamos ser más abiertos, que podamos ser más inclusivos. El deber ético de comunicar y de generar preguntas en la gente, me parece eso como que es re interesante. Veía en tus publicaciones que tu música había llegado a Hungría, a todos lados, a Islandia. A todos lados, qué maravilloso. En el año 2017 fui parte de un contingente de músicas que fuimos a Dinamarca y fue increíble. Que voló la música, ¿cómo era? La música, la música, el teatro, todo. Todo. Bueno, yo te agradezco por este momento, Mariana, y bueno, y si podemos finalizar con sorpresa, si te parece. Por supuesto, te mando un besote, muchas gracias, y vean todos los boomerangs que van, que hay un montón de artistas muy maravillosos para ver y escuchar, así que muchas gracias otra vez. Gracias. Si me vieras así, cariño mío, no lo podrías creer, yo estoy sorpresa. Ya no tengo palabras para decir lo que quería y es que he estado quieta. ¿Te gustó la nota? La podés volver a ver ingresando en www.surmedios.com, sino también encontrarla en YouTube. Bueno, hay muchos que están participando ya por esta orden de compra por 3 mil pesos, está buenísima. Te podés ganar esta orden de compra participando. Como muy fácil, tenés que subir tu video en tus redes sociales, en Instagram, nos etiquetas a nosotros y etiquetas a... Del Mundo de la Goma Espuma. Fuerinas labradas, 250 pesos el metro. El Mundo de la Goma Espuma. Gobernador Videla, 1535. Guaymallén. Miremos entonces a alguno de los participantes. Los maquillajes artísticos transforman a los actores a tal punto que quedan irreconocibles. Detrás de estas caras se esconden actores muy conocidos. En el 2015, Johnny Depp no dudó en aceptar el reto de convertirse en... James Wadidberg, un ex informante del FBI, quien dominó en el mundo del crimen en la ciudad de Boston, por casi 30 años. El film se llamó Pacto Criminal, y para esta, Depp fue sometido a una completa transformación. Hubo, aparte de maquillaje, piezas de silicona de diversos tamaños. Incluso, la más grande cubría casi toda la cabellera del actor para simular una calvicie. Le colocaron partes anchas en las cejas y varias piezas colocadas una por una en forma artesanal. Le fingieron incluso hasta las arrugas que tenía el criminal. Este trabajo casi fue como una escultura moldeada paso a paso. El resultado final impresionó a todos. La actriz Charisse Theron también es una gran transformista, podríamos decirlo. Es la protagonista de uno de los cambios más recordados e importantes en Hollywood. En el año 2003 todos quedaron boquiabiertos, cuando la actriz se mostró completamente diferente a lo que es. Ocultando su bello rostro con varias capas de pintura. Luciendo una piel maltratada, llena de manchas, incluso un pelo bastante de poco brillo y sucio. Con una prótesis dental amarilla para ver dientes totalmente deformados y maltratados. Y con unos lentes de contacto que cambiaron totalmente su apariencia. Todo esto para meterse en los zapatos de Aileen Wuornos. Una mujer ejecutada en el 2002. Tras haber asesinado a siete hombres. El título de la cinta es Monster. Y fue gracias a esta interpretación que la actriz ganó su primer Oscar. Y una gran reputación en el mundo de la actuación. Vamos a la primera pausa del programa. No sin antes de agradecer a la gente linda que me viste en cada semana. Melisa se viste en Zeus, indumentaria. Las últimas novedades de la moda las encontrás en Zeus. Para cantar he nacido, soy copla que el viento lleva. A veces canto en el árbol que se deshoja de pena. A veces bebo del fuego palabras de primavera. Mi sangre canta por dentro como la lluvia por fuera. La noche canta y convierte sus pájaros en estrellas. Pero cuando canta el pueblo musicaliza mis venas. Yo nunca miro a la rosa por su color de quimera. La miro porque ella tiene la sangre de los que sueñan. Porque sus gatos florecen las manos del que la siembra. Si el canto no se levanta como la hoguera del fuego. Si no libera las penas de los que están en la tierra. De nada sirve que suene la voz de la chacarera. Smart Center Mendoza ofrece el mejor servicio técnico especializado. Celulares y todo tipo de accesorios. Dídeos templados, fundas, artículos gamers y todo lo último en electrónica. Seguilos en Instagram como arroba Smart Center MZ. Seguimos en todo momento brindando la mejor calidad, atención y puntualidad con todos los protocolos de seguridad. JR Milioti, taller integral. Una marca registrada para la reparación de tu vehículo. 25 de mayo 2275, Las Heras. Teléfono 448-7588. Fernando Gil Descartables. Distribuidor mayorista. Aromatizantes, bolsas, bandejas, vasos, films. Todo para su negocio o evento lo encontrarás en Fernando Gil Descartables. Belgrano 957, Las Heras, Mendoza. El día que el mundo se detuvo, descubrimos a dónde ir. Perdidos, pero juntos, nos volvimos a encontrar. Y nos dimos cuenta de que las cosas que importan merecen tiempo. A partir de ahora no vamos a dejar nada en el plato. Porque aprendimos a disfrutar los momentos que siempre estuvieron ahí. Y ahora se sienten mejor que nunca. RIS Politins. Diversión, seguridad y coordinadores experimentados. RIS Politins. Avenida Mitre, 1240, Ciudad. Amurat Radiotaxi. Casi 50 años llevándote a tus destinos. Unidades totalmente equipadas con los protocolos de seguridad para tu tranquilidad. Sistema de abonados. Amurat Radiotaxi. 4303-300. Edificio Sustentable Palladium 1 es el mejor negocio inmobiliario tecnológico y sustentable. Usted será partícipe del cambio. Un proyecto 100% financiado con sistema integral de ahorro sustentable. Con excelente ubicación a metros de Plaza Godecruz. Departamentos con excelente vista. Uno y dos dormitorios. Balcones, calefacción, energía renovable y bioarquitectura conjugadas a la perfección. Seamos protagonistas del cambio. Comuníquese al 261-544-7787. Megal. Excelencia en aberturas. Fabricamos aberturas a la medida de tu proyecto. Ofrecemos asesoramiento personalizado, óptima calidad y puntualidad en la entrega. Megal te brinda diseño y tecnología de vanguardia con el aval de más de 20 años de experiencia. Visita nuestra web www.megal.com.ar Megal. Excelencia en aberturas. Llena de temblores dulzones esa musiquita. En la cara gris del espejo ve la bailarina. Su rubor de niña bailando. Su rubor de niña mientras sin pudores se abraza a la melodía de esa musiquita del alma. Segundo bloque del programa y estamos en comunicación con Fernando Margarit, más conocido como el gringo solano. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Meli? Saludos a toda la gente de Mendoza. Bueno, sos artista plástico, cantante, productor, de todo. Sí, me falta bombero. Todavía no he sido bombero. Bueno, ¿cómo estás pasando la cuarentena? Bien, la verdad que bien, creando con la creatividad flor de piel, trabajando mucho gracias a Dios. Así que, muy feliz. Bueno, ¿por qué decís que tus obras son antropológicas y filosóficas? Mis obras son antropológicas y filosóficas. En realidad, porque yo soy un amante de la filosofía. Es por ahí lo que me mueve a mí para pintar, generar una historia y ir un poquito más allá. Bueno, contame un poco de lo que haces en tu banda Los Locos del Amor, esa vida que también tenés porque haces de todo, como te presenté. Sí, bueno, con Los Locos del Amor estuvimos 13 años cantando, gracias a Dios trabajando mucho. Y bueno, hasta que después me hice solista, como el gringo solano. Y quedé solano, quedé trabajando solano. Y bueno, cada uno de los integrantes de Los Locos del Amor, que aprovecho también y le mando un saludo grande a todos. Seguimos todos trabajando, siempre relacionados con el mundo del arte, con el mundo de la música. Y bueno, fueron años muy divertidos, de mucho trabajo. En el que, bueno, se hicieron muchas fiestas, se giró mucho. Y bueno, ahora estamos un poquito más tranquilos y más viejos todos, ¿no? Bueno, el gringo solano, entonces pronto va a tener un lugar donde va a tocar en vivo. Así es, Meli. Muy pronto vamos a estar en DJ Bar, seguramente, trabajando y haciendo muchos shows. Y llevando a varios artistas, que generalmente muchos también vienen de lo que fue Talento Mendoza. Y todo el concurso de talentos del cual soy el productor. Y bueno, ahora vamos a estar llevando pronto, espero que esto se levante pronto. Y podamos empezar a comenzar de nuevo, que comencemos pronto de nuevo con todos los shows, para entregarle a la gente toda la alegría y todo el arte que hay en Mendoza, ¿no? Bueno, y volviendo justamente al arte, ¿cómo hace la gente para ver tu colección de cuadros? ¿Es el 4 de octubre? El 4 de octubre sí voy a estar presentando por el canal de Surmedios, mi última obra, Sara Luz. Así que bueno, los voy a estar esperando todos ahí, prendidos. Va a ser mi primera obra en streaming. ¿Esto va a ser gratuito? Esto va a ser gratuito, entrando directamente, no sé, después ustedes van a saber mejor, pero entrando al canal de Surmedios van a poder acceder a mi última obra, de la cual, bueno, hace poquito he terminado mis últimos cuadros. Y bueno, estoy muy contento, la verdad, porque ha sido mucho trabajo. Casi fueron 9 meses, 10 meses de estar pintando, mucho tiempo. Y bueno, hoy verlo materializado en una obra y que va a ser por streaming, va a ser muy loco, ¿no? Bueno, la gente se puede meter en www.surmedios.com. Ahí el 4 de octubre vas a estar presentando vos tus obras. Y si a mí me interesa comprarte una obra, ¿cómo va a ser esto? ¿Va a ser por streaming? Exactamente, va a ser por streaming y también creo que también va a salir en vivo por Facebook. Entonces, bueno, voy a estar interactuando desde mi lugar, donde esté, en el planeta donde esté, que muy lejos no me puedo ir ahora. Voy a estar interactuando con la gente y, bueno, me van a hacer seguramente consultas, es decir, o críticas sobre un cuadro o lo que fuese. Y bueno, también van a poder consultar si quieren adquirir alguna obra o si les gusta algún comentario. Está bueno porque vamos a poder tener esa interacción que siempre tengo en las obras, cuando presento una muestra en una sala de arte, ahora la vamos a poder tener de manera digital. Claro, está bueno porque la gente puede participar, darte tu opinión. Si le gusta adquirir alguna muestra, como vos decís, está genial. Bueno, te deseo muchísimos éxitos. Bueno, muchísimas gracias, Meli. Saludo a toda Mendoza, a todo el mundo desde acá, desde la Tierra del Sol y del Buen Vino. Bueno, siempre apostando al arte, a la música, a las producciones, a las producciones independientes y con el apoyo, obviamente, de toda la gente, de la familia y de todos los amigos. Y justamente, bueno, presentando mi última obra que va a ser Sara Luz, dedicada a mi hija que está muy pronto por nacer. Bueno, te felicito. Éxitos porque el 2020 se te vino con todo. Entonces, éxitos, a puros éxitos. El 2020 vino con todo y en un momento muy difícil, donde mucha gente no la está pasando bien, justamente nosotros los artistas tenemos ese compromiso o esa gran responsabilidad de poder llevarles a la casa un poco de alegría, de optimismo, de arte y para poder salir un poco de toda esta locura que estamos viviendo, que ojalá que termine pronto. Bueno, te deseo mucha suerte, éxitos. Y, bueno, ¿saben por qué el gringo solano vino puntual? Porque vino en un taxi con un número fácil de recordar. Radiotaxi 4303 300. Un teléfono fácil de recordar. Bueno, nosotros nos vamos a la segunda pausa del programa y ya seguimos con muchísimos más boomers. La molienda no descansa el trapiche, su alegre canto de la molienda. El mosto va pintando los colores de su esencia y el roble de noble estirpe es un coral de fermentación. Cuando el vino se arrope en las esperas de su linaje Renacerá la historia que da vida a este paisaje Y el hombre será de nuevo el proser vivo de esta ilusión Brindemos el vino nuevo Mi tierra está de bendimias Me les canto cogollitos Me hago cueca entre las viñas Mendoza yo su destino Y junto al vino se hizo canción Soda Canet 70 años de calidad al servicio de las empresas y familias mendocinas Que nos eligen día a día Soda sabor pomelo, limón y naranja Agua de mesa Y la clásica soda con gas Soda Canet SRL El día que el mundo se detuvo Descubrimos a dónde ir Perdidos Pero juntos Nos volvimos a encontrar Y nos dimos cuenta de que las cosas que importan Merecen tiempo A partir de ahora no vamos a dejar nada en el plato Porque aprendimos a disfrutar los momentos que siempre estuvieron ahí Y ahora se sienten mejor que nunca Megal Excelencia en aberturas Fabricamos aberturas a la medida de tu proyecto Ofrecemos asesoramiento personalizado Óptima calidad y puntualidad en la entrega Megal te brinda diseño y tecnología de vanguardia Con el aval de más de 20 años de experiencia Visita nuestra web www.megal.com.ar Megal Excelencia en aberturas San Francisco Lodge Spa Están esperando A tan solo 25 minutos de los Andes Y 30 minutos de San Felipe Una pausa necesaria Un regalo para toda la familia San Francisco Lodge Spa Seus Superespacio mayorista y minorista Todo para vos Para que veas todo de nuevo En moda, indumentaria, accesorios y calzado Avenida San Martín 913 Ciudad Seus Siempre con vos 15 en Disney Encontralos en San Martín Encontralos en San Martín 1484 Ciudad Mendoza Catamarca 27 Casi esquina San Martín Y kilómetro cero Seguilos en Instagram Como Arroba Smart Center MZ Seguimos En todo momento Brindando la mejor calidad Atención y puntualidad Con todos los protocolos de seguridad JR Milioti Taller integral Una marca registrada Para la reparación de tu vehículo 25 de mayo 2275 Las Heras Teléfono 448 7588 Yo nunca miro a la rosa Por su color de quimera La miro porque ella tiene la sangre De los que sueñan Porque sus gatos florecen Las manos del que la siembra Si el canto no se levanta Como la hoguera del fuego Si no libera las penas De los que están en la tierra De nada sirve que suene La voz de la chacarera Este show de Andrés Giacopini Lo podés ver ingresando En www.surmedios.com En nuestra plataforma virtual Que estamos haciendo shows Permanentemente para ayudar A los artistas A salir de este duro momento Y ahora vamos a ver Esta increíble nota Que hizo Pablo Sánchez Con una de las integrantes De Pink Floyd Hola Merisa ¿Cómo estás? Esta semana les traigo Una entrevista que hice En mi canal de YouTube A una de las voces femeninas Más potentes Estoy hablando de Mayan Taylor Cantante y coresta De Pink Floyd So let me introduce to you One of the greatest singers In the whole universe Are you sure you have the right person? I don't know I know I have the right person For sure Well thank you so much Pablo So great to meet you And it was such a nice surprise To get your email And to connect with you And yeah And yeah This is lovely Oh yeah I feel what love is And I know Now you can show me It was after that That was a very very big tour That was when they had You played at the Farm Aid Right? The Farm Aid show Yes we did Farm Aid We did It was a year long tour It was all over the United States Europe Japan It was all over the world And their big hit at that time Was I Want to Know What Love Is I believe it is So that was just iconic It was you know A major piece And my job on that particular tour Was not really a background singer I was actually the coordinator For the choir Wow That sang On I Want to Know What Love Is So It was a huge choir It Every Well actually Every show It was different Some Some shows It was You know A smaller choir Some Some shows You know Like at Madison Square Garden We had like 200 singers Wow But that was I know But that was my job On that particular tour So You know We're talking Before the internet Was popular So I had to do All the pre-production And I had to You know A couple months ahead of time I would have to research Find out Where there was a choir In that particular town That we were going to So every town I had to find a choir And you know Send them the music And make all the arrangements And then Oh it was incredible It was crazy I don't know how I did it actually When I look back It's a miracle That I was able to do it In 1997 You joined Pink And Floyd Can you tell us How you joined the band And how was your Your experience Working for them The sound engineer Who did the Pat Benatar tour Okay Recommended me To David Gilmour Wow So you see how That was the link You know Okay So Buford Jones Who was A lovely Lovely guy He ended up doing The house mix The front of house sound For Pink Floyd For Delicate Sound of Thunder Wow But he recommended me To David And You know Before they were Putting the tour together Or while they were Putting the tour together Buford recommended me To David I was living in Los Angeles At the time And And David was there They were working on Mixing the record And So I met him At I think Oceanway Studios That's What I remember Oceanway Studio And I met with him And we We talked You know For a little while But at the end Of the conversation He just said So Do you want To go on the road Do you want To go on the road It was that easy It was that easy So Yeah Incredible My first gig With Sting Was 1999 New Year's Eve This is the millennium New Year's Eve Going into 2000 Right Yeah So it was a huge show I can't imagine Yes And it was Televised All over the world I think I think I saw that I was 19 years old When I saw that Okay Yeah It was It was televised All over the world On NBC And we were We were performing At the Saturday Night Live Studios Which is Studio 8H I think At the NBC Studios In New York At Rockefeller Center And Daryl and I Were just Coming in We had no rehearsal With the band We had soundcheck That was our only opportunity To go through the songs And then that night New Year's Eve We were being broadcast To millions of people All over the world And that was My first gig With Sting So it was crazy Thank you It was an experience So it has been A tremendous honor For me Doing this interview Oh thank you And a dream come true Because You know I've been listening Pink Floyd For many 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 years And And you know Your part On The Great Gig in the Sky Is my favorite Of all It's like Unreal I mean Those high notes That you do Is like Amazing Amazing Thank you so much Thank you So it has been A great honor For me And You know We keep in touch In the future Wonderful Yeah Thank you so much Thank you for finding me And inviting me And I'll look forward To seeing Your finished product And Keeping in touch As well And hopefully See you in Argentina Awesome Someday Bus Bus Es una asociación Que utiliza Una app Para reconocimiento De mascotas Te la mostramos Mucho se ha hablado A lo largo de los meses Sobre el uso De las mascotas Y sus cuidados Momentos en los cuales Muchos han necesitado Más que nunca La compañía De su cachorro Es por eso Que ha surgido Goof Una asociación Sin fines de lucro Que utiliza microchip Para el rastreamiento De las mascotas Ellos promueven La adopción Responsable De mascotas Entonces Lo decidimos Porque es parte De una Conducta de tenencia Responsable Que promovemos Que nuestros adoptantes Tengan Ya que lo mínimo Que siempre recomendamos Es una plaquita Identificatoria Pero está claro Tiene ciertos riesgos De caerse De desgastarse Con el tiempo Entonces Es un método Bastante seguro Para asegurar El reconocimiento De la mascota Y además También es un procedimiento Seguro Para la mascota La info Que tiene incrustado El animal Se puede leer A través de otro dispositivo Con una aplicación Ya que el chip Que tiene insertado No emite ninguna señal Es un procedimiento Importante De realizar En las mascotas En mucho sentido Es un detector Que localiza Tu mascota En el lugar Donde está Ayudas Que nos da La tecnología Ya lo sabes Si estás buscando Una mascota En tu vida Seguro que este Será un gran momento Para que des ese paso Después de todo Ya sabes que Gracias a la tecnología Podrás identificarla Cuidarla Y hasta entretenerla Verás que lo que te dan A cambio Será hermoso No lo pienses más Imaginate Una reunión De trabajo De Zoom Con estas figuras De Hollywood Oh To exterior Hamilton Pooh Brad's Daydream It features Linda Barrett Just as she stood On the diving board A moment ago She is gorgeous Her breasts Seem even bigger Than usual Her nipples Are hard Poking through The film Maroon string bikini Water Rolls slowly Down her cheeks Into the corners Of her mouth Her lips Are parted Slightly Her eyes Are filled With desire As she says Hi Brad You know how cute I always thought You were I think you're So sexy Will you come to me Angle on Brad In Daydream In a nice shirt His hair combed back And looking great He wafts to Linda She reaches out And grabs him For a kiss Pulling him close Then she pushes Him away So he can watch As she Carefully unstrap The top Of her bathing suit The incredible Linda Barrett's breasts Fall loose Lord have mercy She takes Brad's hands And places them On her As she begins Unbuttoning his shirt They're just about To fall into Passionate love Making When we hear Hey Brad Do you think You too The Dave dream Evaporates And we see A real life Again With an interior Brad bathroom Angle On Linda's face In the doorway Of Brad's bathroom As she watches The sight before her Angle on Brad Trying to cover himself And act nonchalant And keep his back Turned at the same time The words Barely escape his mouth Wait just a minute Oh god I'm so sorry I did not know Anybody was in here Linda turns Goes immediately As if she wants To forget What she just saw As quickly as possible She closes the door Behind her Doesn't anybody Fucking knock anymore And that brings us To our second break Bueno amigos Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado El programa Lo pueden volver a ver Ingresando en www.surmedios.com Estamos ahí Para todo el mundo Y bueno Le mandamos un saludo A toda Mendoza A toda la Argentina Y a todo Chile Que nos está viendo Por la pantalla De su televisor Nos vemos nosotros La semana que viene Con muchísimo más Boomerang Gracias Gracias.